Yo me puse a pensar en ti, en todo lo que hicimos y como yo me sentí Y como me llamaba acepto que me envolví Y te juro que me duele que no estés aquí Yo no quería que te fueras pero más da Yo sé que tú me querías pa' decir pa' maná Jamás pensé que eso a mí me fuera a pasar Y ahora de mi mente yo no te logro sacar Te extraño tu grito, ese puto mojito No sé si lo quisimos, baby, eso fue un delito En mi cama quedaron huellas de lo que hicimos Y las sábanas fueron testigos de lo que tuvimos Te extraño tu grito, ese puto mojito No sé si lo quisimos, baby, eso fue un delito En mi cama quedaron huellas de lo que hicimos Y las sábanas fueron testigos de lo que tuvimos Gracias por ver el video